Adriana C., de 33 años de edad, fue detenida el miércoles por la Policía Municipal de Progreso por robar dinero en efectivo del establecimiento de comida china Hongfad, ubicado en la calle 82, entre 31 y 33 del centro, lugar donde laboraba. El dueño del negocio informó que mediante las cámaras de vigilancia confirmaron los robos que estuvo haciendo durante varios meses, ya que en ellos se observa cómo metía dinero en un portafolio o en sus bolsas y dentro de su sostén. De acuerdo a datos recabados, el dueño del establecimiento interpuso una denuncia contra su empleada, por lo que fue trasladada a las instalaciones de la Policía Municipal, mientras se realizan las investigaciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.